Cada vez es más insistente y peligroso. Sí, tengo miedo, pero con José Luis encuentro por fin el amor que anhelo. Y eso me da fuerzas. Ellas, sí, las conozco. Emilia sueña con ser velarina, si se lo permite su madre. Julieta, ay, qué niña, se va a meter en problemas. Quiere ser rica y vivir bien, ya sabes. La que sí es de cuidado es Jacqueline. Ella desea a mi novio, José Luis. Ella es un amor, Lucía. Algún día llegará el amor de su vida. No tiene por qué desesperarse. Cada una de ellas tiene un sueño. Son las soñadoras. Y yo soy Fernanda, una amiga de ellas. Soñadoras. Gran inicio, lunes 31 de agosto, Canal de las Estrellas. Que esconde bellos sentimientos. Te amo. Desde que te vi, supe que eras lo mejor en mi vida. Me gustaría, me gustaría que fueras mi novia. Ella es una soñadora. Te amo. Pero también tiene pesadillas. Soñadoras. No dejes que te roben tus sueños. Gran estreno, lunes 31 de agosto, Canal de las Estrellas. Acontece.